Dos buenas noticias, buenas noticias. Hoy el Inegi da a conocer el informe sobre el comportamiento de la inflación y es muy buena noticia, el que está bajando la inflación. Así estamos con el dato del día de hoy. Recordemos que después de la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania, se produjo en todo el mundo este fenómeno de crecimiento inflacionario. Y también nos afectó, se aplicaron medidas, el Banco de México, que es una institución autónoma, tomó decisiones de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación. Nosotros hicimos un acuerdo con productores, con industriales, con comerciantes para ofrecer una canasta básica a precios bajos, justos. Nos ayudó mucho ese plan. También el que no aumentó el precio de los combustibles, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y agradecerle a los centros comerciales porque 24 productos de la canasta básica de consumo generalizado han incluso bajado de precio y aquí está ya el resultado, o sea, vamos avanzando en este propósito. Recuerden que cuando hay inflación se afecta mucho el ingreso, se puede aumentar el salario, pero si hay incremento en la inflación se pierde poder de compra, poder adquisitivo. Por eso es muy buena noticia. Y la otra buena noticia es que sigue fortaleciéndose el peso, es un fenómeno. Bueno, miren esto, 17.37 pesos por dólar. Cuando llegamos estaba a más de 20 y los pronósticos de nuestros adversarios era que se iba a ir hasta 30 pesos por dólar, son buenas noticias, está fortalecida la economía y es crecimiento con bienestar. Y ahí vamos avanzando y estoy optimista porque vamos a demostrarles a los corruptos de que la la honestidad es salud, es educación, es desarrollo, es bienestar. El principal problema de México, no lo olvidemos, era la corrupción, te robaban todo, saqueaban todo y estamos avanzando. Y vamos a seguir avanzando porque tenemos estabilidad económica, porque está llegando inversión extranjera, porque estamos creando empleos, porque está creciendo la economía, porque la fortaleza del peso, porque estamos gobernando con honestidad.